Con esta alianza se crea una imagen positiva, no solo la cantidad, sino la calidad de clientes que nos ha traído el beneficio. La alianza apuesta mucho un poco al servicio, a beneficiar a los consumidores. Con Samsung Club nos sentimos más respaldados, sentimos que llega mayor cantidad de gente a otro tipo de público que de repente no es el público específico del gimnasio, pero que al entrar a la aplicación van buscando todos los beneficios que tienen y entonces nosotros salimos también beneficiados con eso. Desde el inicio tuvimos bastante recepción, nos llamaban, consultaban y bastante gente está utilizando. Una de las primeras transacciones que hicimos fue el catering para 60 personas, realmente empezamos con el pie derecho con ustedes. Vino una vez una jovencita, utilizó su canje y nos consultó si ella le podía invitar a sus otras amigas que estaban cerca, entonces vinieron, eran como entre 10 por ahí llegaron y se pasaron el día en la pileta, disfrutaron del sauna y salieron súper contentos. Me declaro consumidor absoluto de lo que es la aplicación. Obviamente copio a mis clientes y la uso asiduamente. Con la facilidad que esto provoca, le ayuda a uno a poder decidir. Habitualmente el beneficio que más utilizo de Club Samsung son entretenimientos, ya sea para ir al cine con amigos o también para el gimnasio. Presta atención, mira todos los beneficios que tenés y nos estás usando. Gracias. 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 Gracias.